En este video vamos a tratar el tema 2, a continuar con el tema 2 de la materia biogeografía de la licenciatura en geografía de la UAS en el tema 2 estamos tratando el contexto físico, o sea la plantilla geográfica y dentro de ese tema hay tres subtemas, clima, ambiente acuático y ambiente terrestre ya en dos videos anteriores se ha tratado el clima y el ambiente acuático ahora corresponde tratar el ambiente terrestre el ambiente terrestre a diferencia del acuático pues presenta múltiples constricciones o sea muchas limitantes al desarrollo de la vida y sobre todo está referido al sobrecalentamiento que puede ocurrir siempre de manera general sobre las tierras emergidas y a la vez también sobre el déficit hídrico común en los suelos de manera general dada la evaporación y la transpiración por las plantas entre el estrés hídrico es realmente el que marca, el que impone una limitación a la vida de manera general y este sobre todo es de manera particular en situaciones desérticas que es visible, claramente visible pero de hecho en el mundo tropical donde no hay variabilidad térmica pues lo habitual es que sea el estrés hídrico el que presente el que dé patrones espaciales diferenciados de los ecosistemas y genere hábitats muy locales dado que en general la temperatura es digamos más homogénea a lo largo del año y también dentro de la propia zona intertropical por lo tanto estudiar las constricciones o las limitantes para el ambiente terrestre se centra sobre todo en esos dos aspectos y esos dos aspectos además tienen repercusiones sobre los factores los recursos que utilizarían los seres vivos para su desarrollo para su desarrollo, las plantas en particular evitan la pérdida de agua a partir de cutículas o cubiertas plantas al final evitan que el agua que está en su interior se vaya gracias a la corteza, a la superficie de las hojas y demás sin embargo las hojas tienen estomas y a través de ellas se difunden gases pero también hacia las hojas, se difunden gases hacia las hojas pero también a su vez por ellas se expulsa vapor la estrategia consiste en que si el sol calienta la hoja pues una manera de enfriar es cediendo vapor de agua es decir, expulsando vapor que a fin de cuentas ayudará a enfriar es el mismo principio, el sudor emitimos por los poros el vapor y el vapor al final termina por enfriar el cuerpo porque acumula algo del calor latente algo del calor que nos resta a nosotros el vapor se lo lleva en calor latente sin embargo en el caso nuestro también con lo demás, el sudor se pone sobre la piel y ayuda a enfriar más todavía en el caso de las hojas, bueno pues es sobre todo ceder en forma de vapor de agua y ese vapor de agua al final va a restar algo de energía a la superficie de la hoja y esto al final reducirá, evitará que se sobre caliente por lo tanto la hoja al tener agua en su interior pues lo que hace es a través de los estomas expulsar en forma de vapor de agua cuando se calienta mucho este proceso de transpiración realmente lo que hace es evitar estos sobrecalentamientos y la planta se adapta al estrés hídrico y sobre todo a la sala de temperatura, perdón se adapta con este mecanismo la adaptación al estrés hídrico sería perder la hoja para evitar transpirar en momentos en los que no hay agua disponible en el suelo en los comienzos de la evolución cuando aparecen las plantas terrestres ellas desarrollaron tejidos vasculares y eran células unidas por tubos por donde se transporta agua y nutrientes por dentro del cuerpo de la planta pero sin el mecanismo tanto de la estoma como de la corteza y de la superficie de las hojas para evitar la pérdida de agua hubiera sido imposible por lo tanto esto marca una diferencia importante respecto de las plantas acuáticas que no están sometidas a este estrés térmico o sea la exposición de radiación solar permanentemente y tampoco tienen que lidiar las plantas acuáticas con déficit hídrico de manera general otra limitante en el ambiente terrestre es sobre todo la lucha permanente contra la fuerza de la gravedad que limita siempre el crecimiento de todos los seres vivos no importa que sean plantas o animales entonces bueno hay que luchar por permanecer el guido los animales los combaten muy bien nosotros los combatimos bastante bien con esqueletos mientras las plantas con celulosa que permiten tener estructuras sólidas se incorporan y permiten además alcanzar niveles de energía diferentes dentro de un bosque y demás en el caso de las plantas acuáticas esto no es necesario no es necesario tener estructuras que estén luchando contra la gravedad porque ya de entrada ellas si flotan si son plantas acuáticas que floten bueno pues no van a tener que luchar contra eso y si son plantas acuáticas si no son plantas acuáticas que floten bueno pues en todo caso tampoco van a tener que estar luchando contra la gravedad porque están inmersas en el agua y ya de por sí hay un efecto de la fuerza de gravedad mucho más atenuado porque se está en un medio en donde la flotabilidad es mayor a fin de cuentas con esta limitante prácticamente sobre todo las plantas utilizan un 80% de su masa para sostenerse para tejidos de sostén sobre todo en troncos sobre todo en troncos, ramas esos son sobre todo los que utiliza para mantener el sostén y claro esto a fin de cuentas lo que va a tener como resultado es que las plantas van a presentar alturas diferentes van a ser de hábitos muy diferentes también porque al tener que luchar contra esta limitante y dependiendo de la disponibilidad que haya de recursos hídricos o minerales pues también ellas van a tener que van a presentar distintos adaptaciones entonces bueno en el ambiente terrestre a diferencia de en el ambiente acuático la variabilidad es muy grande porque el agua homogeniza bastante el ambiente mientras que en el ambiente terrestre la variabilidad va a depender de como depende de muchos factores tanto climático edáfico va a haber un mosaico diferente va a haber una variabilidad mayor y esto se va a reflejar en una diferencia mayor de hábitats no va a ser tan homogéneo en el espacio en los ambientes terrestres una de las cuestiones más importantes dado las constriciones mencionadas anteriormente referidas a la radiación solar es como se distribuye la luz sobre todo en el bosque como esta en el bosque o en los hábitats en donde haya plantas incluso no leñosas que haya solamente plantas herbáceas pues el gradiente vertical de la luz es importante es un elemento que se estudia bastante como se intercepta la radiación sobre todo la radiación fotosintéticamente activa como se intercepta en el follaje esta interceptación se realiza sobre todo o se puede medir y está relacionada realmente con la superficie de las hojas o lo como se mide que es con el índice de superficie foliar la superficie foliar es la que va a impedir que la radiación entre de manera directa al suelo y esta superficie foliar se mide con un índice llamado índice de superficie foliar o leaf area index o lie que en inglés que puede asumir es un tanto una variable es un índice que contabiliza cuánta qué cantidad de superficie de hojas hay por cada metro cuadrado de suelo por cada unidad de superficie de suelo por lo tanto el índice puede ser mucho mayor que el metro cuadrado de suelo que sirva como unidad estándar y bueno podemos tener si es un ISF de 5 pues 5 metros cuadrados de superficie foliar por cada metro cuadrado de suelo mientras mayor es de suponer que mientras mayor cantidad de mientras mayor ISF menor cantidad de luz va a entrar al suelo va a llegar de manera directa al suelo la relación entre la luz y el ISF se describe por una función exponencial que es la ley de Beer en un bosque si entra digamos un 100% de radiación digamos al techo del bosque no refiriéndome al techo de la atmósfera que ya hemos discutido en el apartado dedicado al clima que a la superficie no llega a toda la radiación que llega al techo de la atmósfera pero de toda la que llega a la superficie terrestre vamos a ponerla en el techo en el docel del bosque en la bóveda en el techo de la bóveda o en la parte superior del herba sal y vamos a ver esos dos hábitats diferentes y vemos que en un bosque concretamente en el ejemplo que han utilizado Smith y Smith en un bosque de coníferas o sea con coníferas o con otras plantas vemos que o sea mixto con el cifolio y coníferas que es el ejemplo que han usado del 100% que entra 10% devuelto hacia la atmósfera es reflejado por el docel y ese la proporción restante o sea el 90% restante una parte del 79% es y bueno no toda la radiación sino solamente la fotosintéticamente activa o sea de ese 100% de radiación fotosintéticamente activa par ese un 10% es reflejado el 90% entra en el bosque y un 79% es absorbido por el propio bosque solamente y luego en niveles inferiores se van absorbiendo otros porcentajes y solamente un 2% llega al suelo de radiación fotosintéticamente activa que es digamos la parte del espectro que es aprovechable por las plantas para desarrollar fotosíntesis en el caso de la pradera o de los herbazales pues la situación es diferente ahí no es exactamente igual aunque las diferencias no son muchas en cuanto a lo que llega al suelo si llega al 100% de radiación fotosintéticamente activa un 20% es devuelto es reflejado hacia la atmósfera un 5% entre un 5 36 y 34 esas cantidades son absorbidas por los niveles distintos niveles del del elbazal del prado y un 5% llega al suelo directamente como tal y este esto es lo que marca precisamente que la radiación fotosintéticamente activa no esté secando suelo permanentemente siempre y cuando haya un conjunto de plantas sea bosque sea herbazal que los que impida la llegada de la radiación fotosintéticamente activa de manera directa al suelo y por lo tanto el suelo no se va a desecar en estos casos de manera completa el índice de superficie foliar es fácilmente calculable si se tienen los datos porque es una fórmula muy sencilla es un cociente es una razón el problema es obtener estos valores porque hay que utilizar instrumentos específicos para esto tomar muestras también se puede hacer generando muestras locales y haciendo intervalos de confianza por cada uno de los niveles establecidos por ejemplo en este caso como han hecho aquí cada dos metros pues cada por cada dos metros de altura tomar en un espacio de no necesariamente los diez metros que pone en el círculo sino tomar una muestra y ir tomando muestras a distintos niveles y calcular cuánto hay de superficie foliar en cada uno de esos niveles eso relacionarlo con la cantidad de superficie que hayamos recogido esa información en intervalos de altura y calcular el índice de superficie foliar este índice está mostrado en los dos gráficos uno aquí de manera o sea está mostrado perdón el índice en el gráfico de la derecha y en el gráfico de la izquierda está mostrada la superficie foliar vemos por ejemplo que del nivel 24 al 26 hay en torno por cada metro cuadrado hay unos 50 entre 65 metros cuadrados de superficie foliar es bastante o sea por cada metro cuadrado en ese solamente en ese rango hay toda esa cantidad enorme de metros cuadrados de superficie de hojas si lo luego lo calculamos o sea si luego lo calculamos esta área para un diámetro de 10 metros pues vamos a tener esa área 78.5 y bueno habría que dividir este valor el 315 entre la superficie sobre la cual se proyecta que es 78.5 y esto daría en torno a 4 es un el gráfico a la derecha es si muestra ya el índice por cada uno de los niveles habría que dividir únicamente esta cantidad de metros cuadrados de aquí dividirla entre la cantidad de metros cuadrados sobre la cual se proyecta ese ese rango ese intervalo el intervalo que hemos utilizado que es el intervalo de 24-26 y esto se supone que se proyecta todo sobre 10 metros entonces por cada o sea para un círculo para un área perdón de correspondiente a un círculo de diámetro 10 metros entonces claro tenemos un área un índice de superficie foliar grande en este caso o sea 4 por cada metro cuadrado de suelo hay 4 metros cuadrados de superficie de hojas esto hace que la cantidad de luz que llegue al suelo sea poca el índice de superficie foliar y la luz que alcanza una posición vertical determinada un rango determinado de altura o la luz disponible esto está relacionado mediante una fórmula en el libro tenía no sé si tenía más error aquí que tenía el igual mal no me acuerdo en este caso el índice está la se puede relacionar la luz disponible con el índice de superficie foliar a través de una función exponencial el exponente la base e elevado a un elevando la elevando la base e el índice de superficie foliar en negativo y multiplicado por un coeficiente de extinción de luz esa razón perdón esta función sería una función en la que en la medida que crece el índice de superficie foliar para un rango determinado y haría que la luz disponible vaya disminuyendo recordemos este exponente el índice de superficie foliar en la medida que va siendo más grande para un rango determinado y como está en negativo habría que ver este número e como un número e en el que hay un numerador 1 y un número e como denominador con el exponente en positivo y ese f o sea sería de esta manera entonces claro y multiplicándolo luego por el factor k claro entonces la a medida que crece el índice de superficie foliar para el rango determinado pues vamos a obtener un resultado de luz disponible cada vez mucho menor en la medida en que vamos bajando por cada uno de los rangos vamos a ir obteniendo niveles de índice de superficie foliar determinados que se van acumulando unos contra otros en la medida que se va descendiendo en altura ese valor de ISF va a ir creciendo y el resultado va de luz disponible cada vez va a ser cada vez menor porque al estar como denominador crece y la luz disponible entonces disminuye por lo tanto la relación fotográficamente activa se puede relacionar de esta forma con el índice de superficie foliar mediante esta función la forma en la que la luz se distribuye ya hemos visto que está relacionada a fin de cuentas entonces con el índice de superficie foliar y el índice de superficie foliar es una relación directa se hace una relación del índice de superficie foliar se hace con la cantidad de hoja que haya con el tamaño de la hoja la forma de la hoja y la forma de la hoja es bastante cambia hace que haya una variabilidad muy fuerte respecto de la luz porque si la hoja tiene un ángulo determinado la hoja va a interceptar menor o mayor cantidad de luz hay algunos rayos solares que si son capaces siempre dentro de un bosque de entrar dentro de él y al entrar el bosque al entrar dentro del bosque como rayos directos entonces tiene se produce una llegada al suelo de energía solar directa en forma de rayos no difuminada o sea no dispersa sino concentrada en forma de rayos eso ocurre en el bosque aun cuando el docel sea lo más cerrado que se pueda no importa siempre va a haber algunos huecos por los cuales se van a colar rayos de sol claro si cambia la estación también va a llegar mayor o menor cantidad de radiación fotosintéticamente activa vamos a llamarle luz para simplificar un poco luz aprovechable por la fotosíntesis sería esta luz que va a llegar va a ser diferente en distintas estaciones siempre y cuando sean bosques que tengan mucha estacionalidad eso es aplicable sobre todo a las latitudes templadas en las tropicales no tanto sobre todo en las tropicales húmedas pero hay determinados bosques tropicales como los semidecidos los bosques de transición que si experimentan estos cambios estacionales de pérdida de hoja entonces aquí si aplicaría también el criterio de que de acuerdo a la estación vamos a tener una cantidad mayor o menor de luz llegando al suelo y por lo tanto vamos a tener un comparamiento parecido al de las latitudes templadas en este caso probablemente siempre en el mundo tropical en otros momentos que en los que ocurre en el mundo templado vemos aquí por ejemplo una hoja que está de manera perpendicular a la radiación fotosintéticamente activa o la luz en general bueno pues perpendicularmente a ella hace una mayor cantidad de sombra que otra que esté a 60 grados por ejemplo vamos a suponer que no es que la hoja pare toda la luz sino que vamos a suponer que la hoja tiene la capacidad de de tener una unidad de luz bueno pues de la unidad de luz que es una hoja perpendicular capaz de de tener una hoja a un ángulo de 60 grados es capaz de de tener solamente el 50% de lo que le tiene la radiación la hoja en dirección completamente perpendicular a la luz por lo tanto el ángulo es también importante es también estudiable dentro del índice de superficie foliar como un elemento para un marcador de cuanta luz va a llegar o va a ir atravesando hacia los distintos niveles del bosque la como decía los rayos solares pueden llegar directamente al al suelo aquí vemos como se ha puesto un medidor el posímetro que ha relacionado se ha puesto en el gráfico como micromoles por metro cuadrado por segundo se pone por cada por la hora del día a ver cuanta radiación directa llega al suelo y hay momentos en los que si llega los picos son precisamente esos puntos en los que los rayos solares han atravesado de tal suerte que los agujeros los han aprovechado los huecos por donde se ha colado y se ha colado la luz y ya ha llegado de manera directa al suelo por lo tanto aún así en situaciones boscosas es posible que la radiación fotosintéticamente activa en un bosque en este caso de suecuoyas que uno pensaría que no llegaría a luz por ser tan altos y tan frondosos pues llega entonces esto no es nada despreciable la radiación que puede llegar a lo largo de un día al suelo de manera directa y estacionalmente pues también hay un comportamiento de la radiación de los niveles de radiación fotosintéticamente activa en este caso han puesto un ejemplo de bosque de turiperos en Virginia pero aplicaría para bosques en el mundo tropical aplicaría para bosques por ejemplo de prosopis u otros bosques que tienen comportamientos estacionales muy marcados en donde la radiación que llegue al suelo o que se como se distribuye a ella a lo largo de en los distintos niveles del bosque va a ser diferente en función de la estación del año de entrada se nota que en verano no llega radiación al suelo prácticamente radiación fotosintéticamente activa en verano por el bosque está frondoso impide la llegada o sea prácticamente todos los cel la interceptan y no puede llegar prácticamente al suelo una gran cantidad mientras que en otoño también por igual porque las hojas no se han perdido por completo aunque se hubieran perdido una parte o sea se hubieran perdido pues si se han perdido parcialmente entonces aún así en el otoño ya la posición aparente del sol va declinando va cayendo y se recibe menos radiación por lo tanto se equilibra una cosa contra la otra y entonces en el suelo no llega tanta en invierno esperaríamos en estos bosques en los que en invierno pierden toda la superficie foliar se esperaría que llegara radiación mucha radiación al suelo pero no llega porque entonces en invierno no es cuando hay una posición aparente del sol más tendida más oblicua y entonces se equilibra una cosa con la otra también allí sin embargo en primavera que el sol está recuperando una posición aparente y están los rayos cada vez comenzando a llegar a su posición de perpendicularidad a su incidencia de perpendicularidad entonces los rayos solares son capaces de llegar al suelo el bosque en ese caso es cuando recibe la mayor cantidad de energía de radiación fotosintéticamente activa en el suelo esto es un detalle importante porque estacionalmente vamos a tener también distintos comportamientos por cada uno de los estratos del bosque y esto es digno de estudiar porque va a marcar también los patrones los estudios también además que se hacen de cobertura pues tendrían que considerar siempre estos aspectos sobre todo cuando se trate de bosques que tienen un comportamiento estacional tan marcado y así evitar que cuando lo veamos en la situación de estrés hídrico por ejemplo de febrero y marzo que han perdido mucho la hoja pues no pensemos que se ha perdido la cobertura sino que se ha perdido la superficie foliar pero por un comportamiento estacional propio del bosque la va a volver a recuperar incluso no solamente para la planta leñosa sino que también eso ocurre para las herbáceas es que a lo largo de la temporada húmeda desarrollan su ciclo y en la temporada seca no están presentes desarrollando brotes entonces pensamos en esos lugares está muy verde lo vemos muy verde en la época húmeda y lo vemos seco después no podemos pensar que estamos perdiendo bosque en esos casos que hay una pérdida de cobertura pero eso en las imágenes de satélite incluso se refleja así por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de estudios de bosques para tomar en cuenta la estacionalidad el suelo es uno de los recursos que más condiciona el desarrollo sobre todo evidentemente de las plantas y a fin de cuentas del bosque en general y el bosque como hábitat en el ambiente terrestre es muy importante bueno pues allí es el que condiciona sobre todo eso fuera de los aspectos climáticos es el suelo además dentro del suelo no solamente como bien sabemos están los nutrientes allí se desarrollan también ciclos importantes de reciclaje de composición transformación de los residuos vegetales el suelo allí tiene una función relevante en cuanto al agua el agua en el suelo se organiza de la manera en la que la textura del suelo se lo permita y a fin de cuentas el agua en el suelo está controlada por y sobre todo por la textura del suelo entonces el suelo es relevante también para uno de los de las limitantes más importantes para el desarrollo de la vida que es el agua y su limitante más clara en cuanto a las plantas sobre todo es el estrés hídrico al que se puede someter y dentro del suelo además también hay una importante no es un factor abiótico como se considera porque el suelo tiene un montón de vida microbiana bueno y tiene otro también no solamente microbios sino que también tiene una vida que no solamente microbiana dentro del propio suelo entonces el suelo de por sí ya es un recurso que de entrada tiene un papel tiene mucho ya incide sobre muchas cosas en el desarrollo de las plantas y al final de cuentas en el bosque y el desarrollo de los hábitats la definición que aportan bueno esto es para discutirse muchísimo porque a fin de cuentas ni siquiera en la edafología hay una definición cerrada del todo siempre el suelo tiene muchas aristas porque es además tan multidisciplinar el estudio del suelo que a fin de cuentas resulta más llega a ser más difícil su definición si se queda con algo una definición muy generalista se podría decir que es un estrato que se encuentra debajo de la vegetación y por encima de la roca sólida pero bueno y si no hay plantas no hay suelo eso es una discusión ¿no? ahí viene una primera duda otra es bueno y si si es poco profundo se puede considerar y si es de 100 metros se puede considerar como tal como suelo 100 metros hasta llegar a la roca sólida fresca ahí hay otro tema también para discutir sobre todo el mundo tropical donde los desarrollos gráficos son enormes y los suelos que son que tienen una componente importante de material rocoso no se podrían entonces considerar como tales o forman parte de aquellos que tienen esa estructura en bloques o sea como es y solamente son los que son finos entonces claro hay un montón de dudas que surgen siempre en este tipo de definiciones que por eso se intenta poner lo más generalista posible y esto es lo que dificulta muchas veces también el suelo su clasificación y demás no es abiótico como no es un ambiente abiótico o sea no es un tienen vida o sea hay animales pequeños hay bacterias hay hongos o sea que no no estamos hablando de un recurso muerto es un sistema completamente vivo y cuando se estudia el suelo en la parte más cercana generalmente a la roca sin irresionar la roca como le llaman roca madre eso se le suele llamar regolito una roca ligeramente desagregada que es generalmente muchas veces el material de partida porque allá ha sido por lo menos desagregado inicialmente de forma mecánica la formación de suelo ocurre gracias a la meteorización la meteorización ocurre de dos maneras posibles mecánica se le llama también a veces física en geomorfología y en edafología y la meteorización química la meteorización mecánica es la que podemos digamos ver a simple vista la podemos observar a simple vista como la acción del agua sobre las rocas o el viento al transportar sedimentos o cuando en determinados desiertos cálidos la temperatura desagrega roca o cuando el hielo también desagrega roca estas son acciones mecánicas que van propiciando el desarrollo o van propiciando por lo menos el aporte de material desagregado que posteriormente mediante meteorización química va a ser va a ser incorporado al proceso de desarrollo de suelo las en el caso del viento y del agua como agentes geomorfológicos terminan ellos por impactar con la fuerza del agua pero también a la vez cuando llevan carga fina considerando desde arena a arcilla pero sobre todo arena estas partículas son capaces también de desgastar las rocas entonces bueno en esos lugares donde hay estos procesos fluviales por ejemplo o eólicos tiende a haber una desagregación de la roca por estos condicionantes y también las raíces de los árboles modifican mecánicamente la roca original hay otros procesos mecánicos menos importantes pero estos digamos que son los más relevantes de forma la meteorización química ya es sobre todo agua oxígeno y ácidos interactuando y los ácidos generalmente provienen de los organismos del suelo también puede provenir del CO2 atmosférico y relacionar con el agua y entonces producirse una mezcla ácida y la materia orgánica al incorporarse también en el desarrollo pues introduce elementos nuevos para la meteorización química el agua de lluvia es el desatador o sea es el que además se encarga de iniciar el proceso porque es dentro de la cual ocurren las reacciones químicas que son las que van a transformar la composición de esa roca original o van a transformar sobre todo no la roca vista como un conjunto general de cosas sino es un agregado de minerales y cada uno de esos minerales responde a las reacciones de manera diferente entonces para desarrollar el suelo hay cinco factores que son el material o sea el desarrollo del suelo está condicionado generalmente por estos cinco factores que son el material de partida suele ser roca se le llama a veces roca fresca roca madre pero también pueden ser depósitos recientes que no sean necesariamente de rocas muy antiguas por ejemplo pueden ser depósitos de un río de hoy o material que se depositó antes de ayer traído por el viento entonces el material de partida de acuerdo a las características del material de partida también el suelo tendrá una característica en su desarrollo el clima es un factor también importante los factores bióticos también la topografía y el tiempo el clima porque la mayor cantidad de lluvia o temperatura o menor la variabilidad sobre todo de estas dos de estas dos variables pues hace que haya un desarrollo de suelo diferente los factores bióticos son se refieren sobre todo a la cantidad de materia orgánica que se va a poder aportar por los seres vivos y sobre todo de manera especial las plantas hay algunos casos de animales que contribuyen de manera significativa al desarrollo de suelo aportando no solamente horadándolo oxigenándolo lombrices y demás sino aportando también mucha materia orgánica como tal o incluso interviniendo en el desarrollo incluso casi mecánico como bien puede ser por las lombrices pero también las hormigas que además desde un punto de vista geomorfológico también están estudiados esos casos y luego no olvidar por supuesto la intervención de hongos y de bacterias en la incidencia de la vida sobre el desarrollo del suelo la topografía por supuesto mientras mayor inclinación o menor pues vamos a tener también unos desarrollos diferentes y el tiempo por supuesto como material de partida como factor principal o número uno que es digamos como el más importante la composición de ese material y su forma de ser agregado los minerales en la roca o en el depósito que aunque sea un depósito reciente también por igual va a determinar las propiedades o parte de las propiedades del suelo si el material está suelto si el material está muy compactado si son rocas de un tipo o de otro si son rocas volcánicas o si son rocas sedimentarias pues al inicio van a marcar sobre todo la estructura del suelo también pueden marcarla y sobre todo la composición de ese suelo en cuanto a los elementos o moléculas compuestos que se van a desarrollar allí si son depósitos bueno pueden ser múltiples variados aluviales glaciares eólicos litorales o sea puede ser muchos tipos de depósitos no solamente tienen que ser rocas de las antiguas o sea a fin de cuentas una arena de una playa puede ser considerada roca como tal no importa pero en geomorfología de manera particular se le suele llamar depósito cuando no tiene una extensión muy grande y se refiere a un proceso local y estos también se edafisan estos también entran en el desarrollo del suelo las rocas pueden ser en general de tres tipos magmáticas o ígneas sedimentarias y metamórficas cada una tiene un origen diferente las rocas sedimentarias generalmente en el fondo del mar en el fondo del lago en los ríos ellas dan lugar para que ellas se formen es sedimento que se acumula en esos ambientes que luego se compacta y se litifica en ese proceso que vemos ahí este material incluso en este proceso previo ya de formación de roca sedimentaria puede ser también vuelto a ser expuesto por ascenso hacia ya intervienen otros fenómenos sobre todo tectónicos que son los que se encargan de exponer los sedimentos depositados litificados compactados allí en el mar ponerlos nuevamente sin pasar por un ciclo completo y este sedimento estas rocas ya sedimentarias formadas recientemente pueden ser expuestas sin necesidad de incorporarse en otro ciclo sin embargo si la acumulación de sedimentos es continua se mantiene hay un proceso de subsidencia se va a ir acumulando cada vez más y más sedimentos y las capas son cada vez mayores la presión va a ser cada vez mayor y si hay una fuente de calor incluso también debajo pues los materiales sedimentarios se van a transformar en rocas metamórficas y esas rocas metamórficas que no solamente van a recibir presión por el propio peso de los sedimentos y no solamente van a recibir calor por fuentes masmáticas sino también por esfuerzos en este caso sobre todo compresivos que van a producir un cambio incluso mineralógico dentro de las rocas sedimentarias y estas entonces se van a convertir en metamórficas y ellas entonces pueden ser incorporadas nuevamente a una acción subaérea mediante la tectónica solamente habría que esas rocas metamórficas eliminar todo lo que haya encima de ellas levantarlas eliminar todo lo que haya encima de ellas como materiales también generalmente rocosos y dejarlos expuestos a la atmósfera y volver entonces a incorporarlas al ciclo y ellas entonces van a aportar sedimentos para nuevas rocas sedimentarias etcétera y así el ciclo se mantiene pero también estas rocas pueden pasar de manera directa a ser material de partida de rocas ignias o incorporarse dentro de cámaras magmáticas y estas rocas también entonces podrán incorporarse a un proceso de formación de rocas ignias si se les somete a bastante calor y presión y si ya se incorporan dentro de la masa de magma pues entonces van a ser material de partida para las rocas ignias si ellas se funden y luego otra vez son expulsadas por volcanes o se acumulan en plutones como este caso por ejemplo aquí estos magmas se enfrían dentro de la corteza ellos van a quedar cubiertos pero en la medida en que hayan sido levantados o si fueron expulsados mediante volcanes rocas magmáticas ignias extrusivas que son las expulsadas por volcanes o ignias intrusivas como las plutónicas que se le llamaba también antes como el granito y demás pues ellas entonces van a quedar aquí guardaditas dentro de la roca caja y ellas van a ser expuestas solamente si se quita el material de encima de la roca caja y pueden entonces pasar nuevamente también a procesos de meteorización que al final van a ser incorporados al ciclo de la roca la roca al final como material de partida pues condiciona muchísimo el tipo de suelo que se desarrolla las rocas son o se componen de minerales y los minerales en general se clasifican en dos grandes grupos silicatados y no silicatados aunque hay dentro de los no silicatados son muchos los grupos que hay y son aquellos que no tienen la molécula de sílice los minerales silicatados pueden ser desde el olivino hasta el cuarzo varían en cuanto a su contenido de hierro y magnesio a partir de las micas de la moscovita a partir de la moscovita hasta en esta tabla hasta llegar al cuarzo estos son silicatos no ferromagnesianos y de la biotita anfíboles y los piroxenos hasta el olivino estos son ya los denominados silicatos ferromagnesianos tienen estructuras además de los silicatos particulares y ellas aportan aportarán unos elementos determinados a la formación de suelo y estos silicatos están siempre sobre todo no solamente pero están sobre todo en las rocas ígneas pero también están en otras rocas porque a fin de cuenta el silicato puede incorporarse como material de sedimento por ejemplo el cuarzo mismo que se incorpora en la mayor parte de las arenas pero las arenas también pueden ser muy biotípicas o tener un alto contenido de minerales silicatados por lo tanto el silicato no solamente está en el origen no solamente está en la composición de las rocas ígneas sino que también está en las composiciones de otras rocas por lo tanto al ser los silicatos tan importantes tenemos que considerar que estos minerales siempre van a estar en la formación de suelo o van a estarlo mucho ya nada más tenemos que ver este cuadro de pastel que en los en porcentaje por volumen los minerales silicatados recordemos las plagioclasas o sea las plagioclasas son felespatos y la hortosan estos dos este grupo de las plagioclasas y la hortosan este grupo de los felespatos ese grupo es enorme ocupa prácticamente la mitad de todos los minerales en volumen en la corteza y bueno pues seguimos con cuarzo piroxenos anfíboles micas que son todos minerales también silicatados por lo tanto la mayor parte de los minerales son minerales silicatados arcillas ya generalmente son de neoformación incluso son de neoformación de minerales silicatados muchas de ellas y bueno todos son prácticamente minerales silicatados todos en general y hay otros minerales que no son silicatados como los carbonatos los sulfatos y demás pero ellos son minoría ponen un 8% solamente el volumen de la corteza terrestre el material de partida por lo tanto vemos que es todo roca o depósito es importante y el segundo factor es el clima el clima sobre todo referido a la temperatura y la precipitación sobre todo en cuanto al viento menos tiene un efecto más mecánico y localmente puede tener otros otros efectos pero en todo caso la temperatura y la precipitación son dos variables del clima que inciden de manera relevante en la formación del suelo sobre todo las precipitaciones contribuyen a la lixivación ese movimiento de solutos en el suelo elementos o moléculas compuestos que pueden ser disueltos por un solvente llevarse un solvente ese es el soluto y el soluto entonces en el suelo va a ser movilizado sobre todo si hay presencia de precipitaciones importantes y además todos los materiales que sean meteorizados de manera mecánica no solamente en forma de una solución pues también pueden ser movilizados si hay precipitaciones importantes mientras más filtre el agua más profundo va a ser más lejos va a llegar la meteorización y por lo tanto el suelo en el caso del mundo tropical donde las precipitaciones son más altas y además está catalizado todo también por las temperaturas más altas porque las reacciones son mucho más rápidas con temperaturas más altas sobre todo reacciones bioquímicas a mayores temperaturas las reacciones van a ser más rápidas y el suelo entonces en el mundo tropical por lo tanto teniendo la precipitación disponible y la temperatura pues se va a desarrollar el suelo en el mundo tropical un poquito más y también en el desarrollo en el mundo tropical con temperaturas y precipitaciones altas tenemos también una presencia de vegetación mayor y esta vegetación va a aportar mucha más materia orgánica también y de manera indirecta va a aportar esos factores bióticos que van a ser relevantes por lo tanto el mundo tropical en cuanto al clima es muy importante para desarrollar suelos de una forma u otra los factores bióticos ya de manera directa se citan sobre todo las raíces que es por donde empieza la desagregación mecánica pero también 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 desde un punto de vista mecánico también estabilizan la superficie del suelo y ya no solo ya mecánicamente sino por el propio las propias funciones de las raíces bombean nutrientes hacia la superficie y por lo tanto están removilizando nutrientes dentro del perfil luego luego ellos las raíces también pueden resolver minerales y esto es una función de las raíces como dentro del factor biótico la las plantas en particular retienen o retienen energía del sol y esta energía que ellas capturan a partir del desarrollo fotosíntesis ya la conservan en forma de carbono orgánico la incorporan al suelo en forma de carbono orgánico esto sin duda hace que haya un desarrollo diferenciado del suelo por lo tanto si hay un factor biótico importante es el desarrollo de plantas sobre todo en los casos en los que se desarrolla bosque también dentro de los factores bióticos se consideran los microorganismos que descomponen restos de plantas animales y también los que están metidos dentro tanto de la materia orgánica del suelo como dentro del propio suelo ya se sabe que los microorganismos tienen un papel relevante en el desarrollo de los mismos la topografía como factor es relevante también vertientes inclinadas por ejemplo una vez se satura el suelo el agua escurre rápidamente en una vertiente y entra menos en el perfil por lo tanto la infiltración tiende a ser menor y el desarrollo entonces seguramente va a ser mucho menor mientras que en las tierras llanas no en las tierras llanas aunque el suelo se sature el agua se queda encharcando y luego esa agua va a tender a ejercer una presión hidrostática hacia abajo y va a poder ser una infiltración mayor por lo tanto el perfil también va a ser diferente también en las pendientes inclinadas ocurren movimientos de ladera ocurre erosión cosa que no ocurre con tanta erosión si ocurre en la llanura pero los movimientos de ladera no y en las pendientes inclinadas si ocurren y estos materiales aportan a fin de cuentas el desarrollo posterior del suelo una vez ya se han desagregado mecánicamente pues el suelo también se desarrolla más fácilmente y el tiempo como factor relevante para hacer todos los procesos mecánicos y físicos que se necesitan para el desarrollo del suelo se requiere tiempo para cada uno de ellos unos más que otros pero en todo caso el tiempo es un factor que juega y que se equilibra sobre todo con los procesos geomorfológicos y donde interviene también la variabilidad del clima y esto a fin de cuentas como no es lineal es dará una variabilidad como factor aportará una variabilidad interesante al desarrollo final del suelo hay suelos que pueden durar 2000 años en desarrollarse 20.000 años u otros más o menos que esto esos rangos no son cerrados en todo caso se sabe que hay suelos muy antiguos y también existen los denominados paleosuelos que son suelos que están sellados que han sido sellados por sedimento suprayacente y este sellado bloquea la continuación del desarrollo del suelo se le llaman paleosuelos el tiempo incide desde luego en la conversión de los minerales en qué minerales se pierden o qué elementos son los que se elixivian todo esto está pasado por el tiempo mecánicamente también por supuesto todos los procesos mecánicos de transporte son también condicionados por el tiempo las características generales del suelo no es que sean desarrolladas en este video de manera detallada son resumidas aquí en este video que son color textura estructura humedad y profundidad en cuanto al color en general la propiedad color del suelo depende generalmente se puede asociar con propiedades sobre todo químicas del suelo física también pero sobre todo química en general cuando hay mucha materia orgánica mucha contenida materia orgánica en el suelo los suelos son en cero oscuro o negro cuando hay óxidos de hierro también aluminio el suelo tiende a ser rojo y también suele ser ocre o amarillento como los óxidos de los materiales corroídos que están por ejemplo a orillas del mar que fueron una vez hierro los óxidos de manganeso suelen ser de color tanto negro como violeta sobre todo más negro que violeta el cuarzo el caolín el yeso y los carbonatos en general el caolín que se usa en porcelana por ejemplo y los carbonatos tanto de calcio y magnesio suelen ser blancos o de color blanquecino a veces tienen algunas impurezas y también puede ser gris de color gris puede aparecer una variabilidad de colores también eso también es posible en el suelo que se den veteados en el suelo y esto estará generalmente marcando una saturación del suelo una saturación de agua en el suelo esto puede ser lo que esté marcando la variabilidad de mezclas de amarillos y grises con ocres y demás suele ser indicativo también de que el agua está saturándolos para darle un nombre a los colores se usa una carta de colores llamada la carta de colores Muncher artista que definía los colores en función no solamente definía los colores por su croma o sea su tono su hue o sea su tono su valor y su saturación la carta de colores tiene los colores puestos en planchas y cada uno va por tono cada plancha es un tono y dentro de cada tono se elige una croma en el eje horizontal y un o sea un valor o una intensidad en el eje vertical esa nos va a permitir dar un tipo de un color determinado un nombre a ese color y así le llamaríamos 10 IR el valor o la croma que resulte esto va a permitir tener una clasificación de una perdón una definición de los colores del suelo más cerrada no con nombres tanto generales como marrón rojo amarillo no un poquito más cerrado y esto va a permitir poder hacer comparaciones o clasificaciones del suelo la textura está marcada por las proporciones de partículas determinadas de un tamaño determinado o predominantes en el suelo las partículas pueden ser generalmente de tres tamaños diferentes en general pueden ser de cuatro o tres sobre todo tres pero en particular se añade también la gravilla la gravilla es material de más de dos milímetros pero las que realmente son importantes en la definición de la textura del suelo y esto va a depender del tipo de meteorización que ocurra si es más física o más química o como que tan equilibradas estén va a haber tres tamaños de partículas diferentes y su proporción va a marcar la textura general del suelo y el nombre textural que van a ser las arenas que en general se habla de 0.06 o 0.63 aquí también aquí en el libro de Smith se ha usado de 0.05 milímetros a 2 suele decirse que de 63 micras hacia 2 milímetros hasta 2 milímetros eso es ya considerado arena el limo es desde las 2 micras o los 0.002 milímetros a los 0.005 0.005 eso es considerado limo también se dice que el limo va desde las 4 micras hasta las 63 62 micras y la arcilla se dice que en el libro de Smith es que va de 0.002 hacia abajo esas son partículas ya muy pequeñas son de 2 micras o 4 micras en general también se usa el umbral 4 para delimitar el tamaño de la arcilla el contenido de cada una en el suelo de cada una de esas partículas va a marcar cuál va a ser la textura del suelo y el contenido en peso es el que va a delimitar esa clase textural en el triángulo de clases texturales se establecería por ejemplo arena tiene que tener entonces un contenido de 90% en peso de arena y un 10% de arcilla en ese rango este triángulo sería la clase textural arena bueno pues los demás serían igual la marga podría ser un 50% de arena si extendemos el triángulo las líneas de triángulo tendría que ser algo así por ejemplo 50% de arena 50% de arcilla y por ejemplo 40% de limo eso podríamos decir que está dentro del rango de marga si fuera 40-60 también igual estaría dentro de la clase marga etcétera de este triángulo la estructura del suelo ya es visual tiene que ser bastante clara para que se pueda elegir uno de estos nombres se suele usar en la clasificación del suelo en la tasonomía del suelo generalmente se suele usar la palabra granular para una de ellas o migajosa en bloques o bloques subangulares laminar granular rismática y columnar y masiva son estas mostradas en dibujos esquemáticos granular o granos sueltos no consolidados podríamos considerarlo igual la misma esta en el caso de la soil taxonomy podríamos considerar esta granular esta de aquí abajo y esta la migajosa esta de aquí arriba en bloques sería este grupo la laminar sería esta esta de aquí esta sería la estructura laminar esta sería la estructura prismática también hay otra se parece a esta pero las unidades separadas de esa estructura no formarían prismas con ángulos de 90 grados sino que darían estructuras más columnares circulares entonces se llamaría una estructura columnar y masiva sería que no hay una estructura diferenciada de las anteriores o sea que no se puede encontrar una estructura de las mencionadas anteriormente lo que aparece debajo como rapid moderate slow es la permeabilidad que tanto que tan rápido pasaría el agua por allí por cada una de esas estructuras es rápida en la migajosa y en la granular es rápida es moderada en bloques y en la prismática o sea por aquí pasaría moderadamente rápido medianamente rápido y en la laminar y la masiva pues pasaría de manera lenta las estructuras vistas digamos en fotos serían como estas no sería aquí estructura granular y en la laminar y en bloques y la prismática o columna aquí debajo entre las características que se estudian generalmente en las descripciones de los suelos están los horizontes en general se habla de cuatro horizontes aunque esto puede tener en la edafología puede tener una desagregación muy grande la primera capa en general la capa que se le suele llamar O el horizonte O ese horizonte o capa orgánica a veces se divide en tres partes diferentes en tres subhorizontes sería como una capa superficial el OI sería como una capa superficial en donde las ramas y las hojas están sin descomponer por completo el OE sería una capa intermedia con tejidos vegetales parcialmente descompuestos y la OA sería una materia orgánica más homogénea ya con un grado de descomposición mayor y ya con un color pardo oscuro y no se ven prácticamente prácticamente no se ven estructuras de la materia orgánica original esto es lo que se le suele llamar humus en el horizonte A se habla ya de materia orgánica humus elixiviado es decir ya se han lavado algunos elementos y esto se acumula en las bases de A del horizonte A y se transporta ya ahí partículas minerales ya partículas más finas como arcillas hacia las partes inferiores del horizonte A hacia las partes inferiores del horizonte A o también incluso hacia el horizonte B este horizonte o esta parte del horizonte A se le suele llamar horizonte o subhorizonte de elubiación cuando la elubiación ocurre se refiere sobre todo a la exportación de minerales en el caso del horizonte B ya esa acumulación lo que ocurre sobre todo es una acumulación de partículas minerales y esa acumulación de partículas minerales sobre todo arcillas y sales y demás provienen de la elixiviación del horizonte elubial la parte de A que exporta minerales y en este horizonte se produce en el B un proceso de ilubiación o sea de recepción de esos minerales de esas partículas minerales desde el horizonte elubial y el horizonte C ya es material no consolidado es la roca se suele llamar también la roca madre desagregada y poco alterada o sea ya es prácticamente un contacto entre la roca madre y el horizonte B aquí se vería de manera esquemática ¿no? un suelo con todos los horizontes no suele ocurrir que todos los suelos tengan horizontes todos completos el O el A el B y el C pero aquí vemos la misma descripción que he hecho anteriormente la vemos aquí gráficamente en el en el caso ya de O no aparecen las divisiones de OI OE y OA pero bueno en este caso este sí sería OI que es la materia orgánica sin descomponer prácticamente ramas, hojas sin descomponer y ya bueno dentro del horizonte O pues ya se incorporan la parte de la materia orgánica ya descompuesta ¿no? y aquí el A que comenté anteriormente sobre este horizonte que es el que aporta en materia o sea minerales y esa materia orgánica ya lixiviada que ha exportado una parte importante de sus minerales y la ha exportado hacia el horizonte B que lo vemos abajo y o sea este recibe materia orgánica lixiviada del horizonte O y también a su vez el horizonte A en un tramo exporta minerales hacia el horizonte B y el horizonte B entonces se convierte en un horizonte que recibe partículas minerales procedentes generalmente del horizonte A sobre todo arcillas ¿no? y sales ¿no? y aquí lo vemos dibujado en el caso de C bueno se trata ya de un horizonte como digo que es insinúa incluso la roca madre original pero solamente desagregada poco alterada la roca madre ¿no? son los cuatro horizontes habituales en el suelo otra característica una característica importante del suelo es la humedad el suelo se caracteriza por tener una capacidad de acoger una cantidad de humedad determinada de agua entre sus poros agua capilar y también agua higroscópica el suelo tiene esa capacidad eso se le llama cuando se llega al nivel máximo que puede acoger se le llama capacidad de campo se puede expresar como un porcentaje del peso o del volumen del suelo ocupado por agua y en relación con ese suelo seco en un horno a temperatura estándar en el en este caso bueno pues claro la capacidad de campo es esa relación ese porcentaje varía sobre todo según la textura del suelo o sea un suelo con una textura arenosa va a tener una capacidad de campo muy diferente a un suelo con una textura más como ellos le llaman marga más arcillosa el agua como digo el agua puede estar en dos formas puede estar en forma capilar o sea entre los poros directamente pero también puede estar de forma higroscópica adherida a las partículas minerales del suelo esa agua es prácticamente generalmente no es aprovechable la parte higroscópica porque las raíces no tienen la capacidad de superar la fuerza de adherencia del agua higroscópica que puede llegar a ser un importante porcentaje dentro del valor de agua dentro del contenido de agua de un suelo por lo tanto en la humedad del agua me interesa sobre todo saber cuál es ese contenido de agua posible y cuando ya se alcanza el contenido de agua que no pueden extraer las raíces no es que el suelo se seca por completo sino cuando se alcanza el nivel de agua higroscópica cuando se alcanza el agua el nivel de agua capilar ha sido toda retirada y se ha llegado solamente a conservar el agua higroscópica en el suelo eso se le llama punto de marchitamiento entonces esa agua que está en el suelo no está disponible realmente para las plantas pero ya no es aprovechable por ellas pero está en el suelo esto se le llama punto de marchitamiento esa cantidad de agua que retiene entonces el suelo por lo tanto como agua disponible está entre el límite o sea el valor de capacidad de campo máximo y el punto de marchitamiento esa es la capacidad de agua realmente disponible para las plantas CAD esa capacidad de agua disponible esa es la que las plantas van a poder aprovechar y esa varía también como veremos a fin de cuentas la capacidad de campo y el punto de marchitamiento varían en función de la textura del suelo como decía puede ser importante la cantidad de agua hidroscópica puede llegar a ser un 25% en los espacios porosos en los espacios porosos pero adherida en forma de agua hidroscópica también no solamente va a depender de la textura pero también el punto de marchitamiento la capacidad de campo ambos van a depender de la textura del suelo sí pero también van a depender de la composición mineral y de la materia orgánica del contenido de materia orgánica bien vemos aquí en el gráfico he puesto el triángulo también de las clases texturales he puesto también a la derecha a la izquierda lo he puesto y a la derecha ven el gráfico de Smith y Smith sobre tres tipos de suelo de tres texturas diferentes de suelo en donde se ha indicado en la parte superior de la barra azul es el límite de capacidad de campo y en la parte inferior de la barra azul es el punto de marchitamiento la barra azul es la capacidad de agua disponible es decir en la capacidad de campo 2.1 menos el punto de marchitamiento que es 1.1 en este caso sería 1 un valor de 1 sería el valor de CAD de capacidad de agua disponible por lo tanto tenemos esto como agua que pueden aprovechar las plantas esta también pero esta es la que está la que forma partería o la que se incorporaría a la escorrentía eso sería agua que iría por los drenajes esa agua ya variará en función también de cuando se satura el suelo con cuánta agua se satura y además cuánto llueva en el lugar y además quienes estén cuál sea la pendiente etcétera ahí ya el drenaje del agua es el que va a marcar qué cantidad queda aquí pero lo que interesa es esto sobre todo qué anchura tiene la CAD y qué anchura también va a tener también el agua no disponible que es esa agua que no se puede extraer por parte de las raíces como vemos tanto la capacidad de campo como el punto de marchitamiento van siendo cada vez más altos es decir la capacidad de campo es más pequeña en la arena más grande en la amarga y también haciendo el valor más alto en la amarga arcillosa limosa la amarga más fina de todas la amarga arcillosa sobre todo esta tiene como vemos la amarga está aquí en el centro bueno pues tiene también un contenido de arena tampoco que no tiene pero la amarga arcillosa limosa amarga arcillo limosa o la la textura arcillo limosa esa textura pues tiene muchísimo menos contenido de arena entonces en esas tres texturas vemos que crecen de manera gradual en la medida en que la textura va siendo cada vez más fina va creciendo la capacidad de campo y a la vez también va creciendo el punto de marchitamiento queda mucho más agua no disponible en una textura arcillo limosa que en una textura arenosa queda mucha más como agua no aprovechable por las plantas sin embargo vemos que la capacidad de agua disponible o sea la azul es también va agrandándose en la medida en la que vamos pasando pero esta es la que resulta ser el final más grande la de la marga o sea la del término intermedio con un poco de cada cosa digamos la que está en una situación intermedia la marga sobre todo la que ellos le llaman marga que sería una textura mezclada entre los tres niveles hay otra denominación para esto estoy utilizando la de Smith y Smith pero hay otra denominación para esto y para no complicarlo con bibliografía adicional he preferido poner solamente el nombre que ellos ponen aquí pero en todo caso como vemos son las texturas intermedias sobre todo la marga la que ellos llaman marga marga arcillosa son esas texturas las que al final van a permitir una mayor capacidad de campo que tienen texturas en las que están combinados los tres tamaños de partículas de manera digamos no equilibrada del todo pero por lo menos presente cada uno de ellos en cuanto a las características físicas también está el intercambio iónico es una propiedad muy importante del suelo hay muchos elementos que son solubles se convierten en solutos dentro de una solución en el suelo estos constituyen generalmente los nutrientes que se pueden intercambiar y esos son los que están disponibles realmente para ser utilizados por las plantas ellos son generalmente cationes y sobre todo los cationes son los más importantes el calcio el magnesio el amonio hay varios otros más y también hay aniones estos se retienen o duran muy poco en el suelo pero estos se retienen por atracción los cationes sobre todo se retienen por atracción en partículas coloidales tipo arcilla por ejemplo que tienen generalmente carga negativa en el suelo pero dominan las cargas negativas en los coloides en las arcillas estas arcillas son partículas muy pequeñas como vimos 4 micras 2 micras y ellas van a estar generalmente cargadas negativamente y los cationes que tienen carga positiva pues van a estar rodeando las partículas de arcilla aquí lo vemos por ejemplo algunos de los que mencionamos anteriormente tenemos calcio magnesio potasio adheridos a la arcilla no solamente son los coloides de arcilla también hay coloides de partículas muy pequeñitas de materia orgánica y estas también suelen tener carga negativa se adhieren a ellas a esas partículas pequeñas se adhieren generalmente los cationes los cationes que he mencionado anteriormente de calcio magnesio también potasio y otros el número total o sea el número cuántos sitios hay con carga negativa en las partículas de suelo en su borde sobre todo el borde superior cuánto hay allí eso se denomina cuántos hay cuántos sitios libres hay para ello eso se le denomina capacidad de intercambio cationico a eso es lo que se le llama capacidad de intercambio cationico esa capacidad de intercambio cationico es importante porque sugiere una riqueza de suelo mientras más tenga pues mayor riqueza podría tener ese suelo para el desarrollo de las plantas por lo tanto la capacidad de intercambio cationico es importante es un valor que se suele dar y quien evita que estos cationes se vayan de las partículas cargadas negativamente son precisamente el hecho es el hecho de que haya muchas cargas negativas es decir que haya muchas partículas cargadas negativamente en el suelo ellas van a evitar que estos cationes vayan se vayan por completo del suelo y entonces se van a pasar en reemplazo permanente unos con otros o sea los cationes que estén en la solución van a estar cambiando con los que están adheridos en el momento a las partículas negativas los aniones generalmente no se retienen porque como lo que hay sobre todo en el suelo son cargas negativas pues sobre todo no van a retenerse prácticamente allí sean tanto los fosfatos como los nitratos se van a a ir rápidamente no van a estar mucho tiempo en el suelo de ahí que su estudio sea bastante importante mientras más arcilla y más materia orgánica haya en el suelo mayor generalmente la capacidad de intercambio cationico va a ser mayor y como decía más calidad de suelo va a haber que va a haber más nutrientes esperados disponibles como decía bueno pues las partículas van a ocupar cada una de ellas cada uno de ellas va a ocupar una de las cargas pero en este proceso puede estar ocurriendo cambios reemplazos de manera periódica frecuente esto va a estar ocurriendo siempre en el suelo bueno también como bien sabemos pues estos cationes se pueden ir también en soluciones del suelo elixiviar y irse también por recorrentía pero también pueden ser absorbidos por las plantas el hecho de que no estén adheridos a las partículas negativas la abundancia relativa de iones va a depender de la concentración de la solución mientras mayor concentración tenga de iones pues bueno mayor será la abundancia de ellos esto va a depender de qué capacidad tenga la solución como solvente y cuanto más pequeños sean los iones mayor será y mientras mayor sea su carga mayor fuerza habrá en la retención con la arcilla o con la materia orgánica coloidal pequeña cargada negativamente esto es importante porque son los que menos disponibles van a estar mientras más fuerza con más fuerza se adhieran la de acuerdo con la fuerza de la unión el aluminio es el que mayor fuerza con la mayor fuerza se adhiere el hidrógeno el calcio después el magnesio el potasio el amonio y el sodio al final estos son digamos de mayor a menor bueno potasio y amonio tendrían la misma digamos fuerza de unión el reemplazo por hidrógeno esto es muy importante el reemplazo por hidrógeno es muy habitual se incorpora como sustituye reemplaza algunos cationes en el suelo cuando estos son lavados con mayor facilidad sobre todo calcio magnesio potasio cuando son lavados y sodio cuando son lavados pues estos son generalmente sustituidos por hidrógeno y estos terminan acidificando el suelo esto es muy habitual y ellos son entonces por lo tanto suelos con un nivel de acidez mayor porque el hidrógeno está todavía mucho más presente estos son los procesos básicos de formación de suelo necesitar solamente cinco me parece la lateralización es uno de los digamos más comunes en el mundo tropical requiere altas cantidades de precipitación ocurre rápido la meteorización dentro del perfil los cationes se elixivian rápidamente hay mucho también una elixivación rápida y muy profusa de cationes pero hierro, aluminio y hidrógeno no se van del suelo como tal no se van rápidamente por lo que comentaba anteriormente no se elixivian con tanta facilidad por el tema de la fuerza y no son solubles tampoco y ellos se acumulan generalmente en lateritas lateritas son como bueno la palabra viene de ladrillo precisamente y son como pequeños corazas costras que se forman dentro del suelo y son acumulaciones laterísticas que se forman en el proceso tiene que llover mucho para eso y tiene que ser un clima caliente sobre todo un clima cálido para eso y en general por los niveles de acidez dado que hay una elixivación importante hay muy poca materia orgánica generalmente disponible en el horizonte o no existe como tal estas bases y estos cationes son lavados rápidamente y se van o a corrientes superficiales o a la al nivel freático o en el subsuelo que dan como dentro del agua subsuperficial o al nivel freático o a corrientes superficiales se van lo que ya llaman ahí water table la calcificación y bueno vamos a juntarlo con la salinización ocurre más o menos el mismo proceso dependerá en general del nivel de aridez del lugar la calcificación cuando ya las plantas o la evaporación superan porque la precipitación sea pequeña o porque haya unos niveles de insolación muy altos cuando superan las precipitaciones en el lugar en ese hábitat pues el carbonato de calcio sube desde las aguas subterráneas y por capilaridad sube y entonces ocurre una deposición de generalmente en horizonte B en la base del horizonte B o ocupándolo prácticamente completo ocurre la deposición de carbonato de calcio no solamente en el B sino también desde el C y en los horizontes superiores el A hay una importante presencia de bases o sea quedan muchos cationes libres allí de potasio magnesio sodio y demás quedan disponibles y hay aquí una acumulación importante de carbonato de calcio este se puede endurecer si hay un contraste estacional de lluvia se puede endurecer y formar costras estas costras en la literatura se le suele llamar caliche en República Dominicana caliche suele ser otra cosa suele ser como una arena calcárea en general pero bueno usando la palabra el término internacional sería caliche y la también por capilaridad también puede ocurrir lo mismo con sales de cloro de sodio u otras sales puede ocurrir el ascenso por capilaridad y también producirse un proceso en este caso sería salinización pero más o menos es el mismo mecanismo y está explicado por lo mismo por la escasez de precipitaciones o una abundancia mayor de evaporación otro proceso en deformación de suelo es la poxolización ocurre en climas sobre todo frescos y húmedos generalmente se sitúan en bosques de coníferos y con materia orgánica generalmente ácida que es la que suelen aportar las coníferas generalmente en estos suelos se lixivian generalmente cationes o sea calcio, sodio y demás se lixivian con relativa facilidad y también compuestos de hidrógeno y aluminio también son lixiviados y quedan generalmente en el perfil de suelo estos no suelen ir hacia las corrientes superficiales o hacia el nivel freático y suelen quedar en el perfil en la parte inferior en el perfil de suelo en la base del horizonte A por esta pérdida de tanto de los cationes de poca fuerza como los de hierro aluminio y demás suelen quedar suele quedar ese horizonte A completamente lixiviado y entonces se vuelve de color gris blanco suele perder prácticamente todo exporta prácticamente todo y queda ese horizonte característico blanco ceniciento como le llaman en el proceso de posolización en los posoles la gleización es un tipo un proceso también de formación de suelo requiere que haya altas precipitaciones o un escaso drenaje sobre todo en estas situaciones ocurre en escaso drenaje y hay una aumentación muy fuerte del suelo hay una descomposición muy escasa de la materia orgánica lo que se produce generalmente es una reducción hay mucha materia orgánica disponible y se produce se acrecenta un proceso de reducción no de oxidación como tal y la hay una liberación de ácidos en estos medios esos ácidos reaccionan con el hierro incluso el hierro se vuelve móvil en el perfil y el hierro incluso pasa a niveles inferiores en una parte del perfil de realización aparece un horizonte de color gris azulado y demás que está muy marcado y que separa los niveles generalmente de acumulaciones de hierro movilizado y de niveles de materia orgánica ácida del nivel superior suele ser en lugares encharcados de manera permanente o encharcados en una buena parte del año y la acumulación de materia orgánica se hace de forma reducida y se forma generalmente carbón en estos lugares en estos casos los tipos de suelos básicos generales son estos digamos estos son los grandes órdenes vamos a llamarle vamos a nombrar cada uno de ellos que son los más generales los entisoles que son aquellos muy maduros que se forman a partir de un sedimento generalmente depositado recientemente o un depósito reciente que no ha sido no ha tenido prácticamente ningún desarrollo vertical de horizontes y tiene guarda en relación en cuanto a su estructura guarda una relación directa prácticamente con la estructura de estertigráfica de deposición de ese sedimento sea por medio fluvial o por medio eólico los aridizoles son suelos que se desarrollan en ambientes generalmente muy secos tienen algo de materia orgánica escasa pero tienen y son generalmente muy básicos en esto predominan generalmente si hay algo alguna presencia a lo largo del año de lluvia pues suele operar la salinización para que actúe por capilaridad la subida de sales desde los niveles inferiores tiene que haber alguna recarga en algún momento para que ello ocurra no mucha porque entonces si no la disuelve y entonces no funciona la capilaridad en los vertisoles son suelos vérticos son suelos arcillosos oscuros como se muestra en la fotografía estos son suelos que están sometidos a lo largo del año a un ciclo de humectación y de secación estos suelos vérticos son los que presentan generalmente las grietas esas que se presentan en muchas fotos cuando se habla de la desertificación que no sé por qué porque realmente si hay un suelo cuarteado es generalmente porque hay por al menos una fase húmeda más podría ser relativo a la desertificación al proceso de transporte eólico de arena por ejemplo bien entonces están los mollizoles también son suelos de color generalmente pardo muy blandos generalmente muy desagregados tienen un contenido alto de bases ese nivel superior generalmente de color marrón y son típicos en regiones donde suele llover término medio bueno en el mundo tropical podría ser en lugares donde se lloga más de 600 milímetros en general que son las condiciones en mi húmeda 600-700 milímetros a partir de ahí hacia arriba 700-800 milímetros hacia arriba pasando de los 1300 en ellos también es posible la calcificación como equivalente en este caso ya en el caso de la salinización anterior un poquito ya también la calcificación actuando subiendo carbonato de calcio por capitalidad los inseptisoles son suelos ya jóvenes con un desarrollo son el paso digamos posterior si continúa la evolución de los entisoles tienen generalmente poca profundidad tienen algún desarrollo de horizonte tímido pero lo tienen y en general son suelos que proceden de la evolución de los entisoles los esposoles son horizontes son suelos con un horizonte superior generalmente gris claro o blanco en la parte y es generalmente ellos están sobre un suelo sobre un horizonte ven de color generalmente rojizo estos son típicos en situaciones en donde haya una cierta cantidad de precipitación no tiene que haber una temperatura alta porque si la hubiera entonces no se desarrollaría como tal y serían suelos entonces de otro tipo más oxisoles y demás y esto lo que si necesitan es que haya un contenido alto de hierro y aluminio puede ser el caso de la sirva brúco por ejemplo en algunos lugares donde la posolización podría estar ocurriendo este nivel blancuzco cenicientos encima y acumulaciones por debajo de hierro y aluminio los alfisoles son suelos con una escasa presencia de humus existen pero pequeñas y con un movimiento a lo largo del perfil de arcillas tienen sus horizontes marcados requieren unos niveles de precipitación en término medio también para poderse desarrollar está en término medio o grande están también los histosoles que son suelos con un altísimo contenido de materia orgánica predominan en ellos pueden estar presentes los procesos de gleización generalmente lo están y son suelos en los que el drenaje está prácticamente impedido hay una acumulación de materia orgánica se produce una reducción importante y son suelos en los que incluso el hierro está movilizado hacia niveles inferiores en los ultisoles son suelos muy lixiviados podrían ser suelos incluso como por ejemplo los de los Haitises o los de aquí de la ciudad de Santo Domingo en algunos lugares podría serlo en donde el lixiviado de cationes de poca fuerza pues son lavados y se quedan los aluminios los hierros se quedan sobre el perfil hay un movimiento importante vertical de arcillas dentro del perfil son suelos generalmente muy ácidos están como en situaciones como la ciudad de Santo Domingo en un clima cálido y relativamente húmedo los Haitises podría ser también ese caso y también es habitual en ello la formación de lateritas como en el caso también vemos de los Haitises están también los andisoles que son suelos que se forman a partir de roca madre volcánica y que generalmente no están muy meteorizados estos suelos en general están condicionados sobre todo por el material de partida y finalmente los oxisoles que son suelos altamente muy meteorizados en algunos lugares de República Americana también los hay en donde hay una evolución larga por mucho tiempo en donde prácticamente se han lavado todas las bases y solamente han quedado los los minerales no movilizables fácilmente que generalmente tienen un altísimo contenido de hierro son solamente generalmente los ócidos de hierro y la caolinita mal escrito esto de Carlos linatos son caolinitas realmente las caolinitas están presentes en esos perfiles en la parte superior si suelen tener humus suele haber algún horizonte con algo de humus y son típicos de rayones tropicales y luego los helisoles que están condicionados por la presencia de temperaturas muy bajas temperaturas de cero grados y demás típico permafrost esos suelos congelados que están en latitudes no tropicales en general solamente quizá en alguna montaña pero en latitudes generalmente templadas o en latitudes polares o subpolares es donde suelen estar estos suelos y en ellos suele predominar la gleización bueno este es el contenido del tema 2 referido al ambiente sobre el contexto físico la plantilla geográfica y referido exclusivamente a los ambientes terrestres de la materia biogeografía x 10 18 12 13 12 13 13 12